Hola a todos, soy María Dill, médica endocrinóloga y junto a mis colegas las doctoras Luisa Plantalech, Diana González y Betiana Pérez queremos invitarlos a inscribirse este año en el curso de osteología que desarrolla el Hospital Italiano de Buenos Aires en conjunto con la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral. Este curso tiene ya ocho años de trayectoria durante los cuales hemos incorporado permanentemente actualizaciones en los contenidos y nuevos enfoques didácticos para poder abordar en forma práctica y accesible el temario que abarca de manera amplia las principales patologías óseas. El programa del curso se desarrolla a lo largo de diez meses con encuentros mensuales y actividades virtuales a través de nuestro campus. Está organizado en dos módulos que pueden realizarse también en forma independiente. El primer módulo se encuentra abocado al estudio de todo el espectro de las enfermedades relacionadas con el metabolismo del calcio y del fósforo mientras que el segundo módulo se encarga del estudio de la osteoporosis tanto en sus formas primarias como secundarias. Soy la doctora Diana González y te comento que contamos con un plantel de docentes de gran experiencia, profesionales destacados, cada uno en su campo. Ellos nos transmitirán un barco teórico y también su experiencia que luego aplicaremos en talleres de casos clínicos con la mayor interacción posible entre docentes y alumnos. Prometemos encuentros enriquecedores y desafiantes. Hola, soy Luisa Plantaleche. Les comento que si bien nosotros sabemos que el programa es atractivo para los endocrinólogos, para los reumatólogos, para los ortopedistas, para los nefrólogos, hemos recibido comentarios interesantes de los médicos internistas, de odontólogos, de veterinarios, de médicos de familia que han pasado por nuestras aulas y se han llevado herramientas para su trabajo en su vida cotidiana. Especialmente para diagnosticar y tratar enfermedades como la osteoporosis, muy frecuente, enfermedades como el raquitismo y la osteomalacia, dependientes de vitamina D o dependientes de los fosfatos. Enfermedades no tan convencionales como la enfermedad de Caget, al grado de diagnosticarlos, y displasia suces. Y que pudieron aplicar estas herramientas en su práctica cotidiana. Por ello, los invitamos a participar de este curso, de este año en curso 2022. Muchas gracias.